Mezcla maracuyá con avena y te sorprenderás mucho con el resultado. Para esta receta voy a utilizar 6 unidades de maracuyá. Bien limpias las voy a cortar y les voy a extraer la pulpa. En una olla voy a agregar la pulpa de la maracuyá. Le agregaré una taza de avena en grano o molida. Medio litro de agua fría. Y voy a mezclar para que se integren bien los ingredientes. Y para darle un sabor especial le voy a agregar unos pedazos de canela. Y vamos a dejar cocinar por unos 10 minutos aproximadamente. Pasado este tiempo llevaremos a licuar. Vamos a licuar de manera fría o caliente por un minuto aproximadamente. Ya licuado con la ayuda de un colador pasaremos a tamizar. En un recipiente mediano el jugo vamos a separar y la fibra descartamos. Ahora de nuevo lo llevaremos a la licuadora. Primero agregamos unas 5 cucharadas de azúcar ya sea rubia o azúcar blanca. Y ahora si agregamos el jugo. De preferencia solamente agrega la mitad y licúa para que se triture el azúcar. Durante unos 30 segundos será más que suficiente. Ya licuado volvemos a agregar al recipiente. Y para darle un sabor especial le voy a agregar una cucharada de vainilla. Y vamos a remover para que se integren bien todos los sabores. Ahora en un vaso con hielo si así lo prefieres. En mi caso si. Voy a servir mi jugo hecho de maracuyá con avena. Y a disfrutar. Salud. Salud. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos mañana en un próximo video. Adiós.